Ahora les voy a explicar los cinco pasos para hablar inglés fluido. Estos cinco pasos son un proceso que yo he observado en mí a través de la evolución que he tenido en el idioma inglés, a través de mi evolución para hablar de manera fluida. Algunos de ellos, como el número uno, es lo que los bebés hacen cuando están con sus papás. Por ejemplo, recuerda cuando eras bebé. ¿A quiénes observabas? Observabas a tus papás, a tu mamá. ¿Qué palabras utilizaban? ¿Qué palabras decían? Todo el proceso, todo el proceso, pero tú lo hacías de manera inconsciente. Tú vas a observar a los hablantes nativos, pero de manera consciente. Tienes que tomar nota de qué palabras, de qué oraciones utilizan ellos en los diferentes contextos en los que se desenvuelven. Si no vives en Estados Unidos o en un país donde se hable inglés, lo que puedes hacer es observarlos a través de las películas, series, programas de noticias, shows. O si vives en Estados Unidos, puedes observarlos en restaurantes, puedes observarlos cuando se suben al bus, cuando preguntan a otra persona y tú estás allí presente. Todo eso puedes observarlo. De esa manera tú vas a ir adquiriendo las palabras, las oraciones que ellos utilizan para tú saber utilizarlas en ese mismo momento, en ese mismo contexto. Te decía, cuando eras bebé, tú esto lo aprendiste de manera natural e inconsciente. Ahora quiero que lo aprendas de manera natural, pero consciente. Tomando nota, tomando nota, siendo consciente de tu aprendizaje y enfocándote a tus metas. Habla contigo mismo. Se dice que el ser humano habla consigo mismo un promedio de 14 horas al día. ¿Te imaginas? Somos la persona más importante para nosotros mismos. Estamos siempre cabilando, meditando, juzgándonos sobre algo que hicimos, sobre algo que vamos a hacer. Siempre estamos hablando con nosotros mismos. Habla contigo, pero en inglés. Habla contigo sobre todo aquel vocabulario que conoces. Pero no solamente hables de ello, también háblalo en inglés. Ponte frente al espejo y mantén una conversación en inglés. Pregúntate quién eres, cómo eres, cómo te sientes, qué estás haciendo. Pero olvídate del español. Todo habla contigo en inglés. Si vas a tener una entrevista o una conversación con una persona en inglés, primero manténla contigo frente al espejo e imagínate que es la otra persona. Lee en voz alta, de lo lento a lo más rápido. Esto te va a ayudar a que logres esa conexión entre tu cerebro, que es lo que piensas, y tu boca, que es lo que dices. Por ejemplo, entre más rápido pronuncies esas oraciones largas, más rápido vas a hablar el inglés. Hablar fluido significa no solamente hablar rápido, sino también pensar rápido. O a veces no tanto pensar rápido, sino pensar sin pausas. Pensar de manera fluida, de manera continua. Eso es la fluidez. Decirlo, pero también pensarlo. Escribe un texto en inglés. Escribir un texto en inglés es poner en orden nuestras ideas, pero pensando en inglés. Olvídate del español por un rato. Solamente imagínate que desde ahora, desde ya, sabes inglés. Imagínate que eres un hablante nativo en inglés. Entonces, piensa. Hay un refrán que me gusta mucho que dice, comienza, no es refrán, es un dicho. Comienza fingiendo y terminarás creyendo. En la medida en que tú finjas que sabes inglés, creerás que sabes inglés. Y eso se va a reflejar en tu seguridad para conversar con hablantes nativos o para ganar fluidez, para tener esa confianza, esa seguridad. Redacta un texto en inglés, léelo, expresa tus ideas. Recuerda todo lo que dicen los hablantes nativos que ya tomaste nota. Recuerda todo eso y plásmalo en el papel. Habla con un nativo o alguien que sepa inglés. Esto es muy fácil si vives en Estados Unidos. Hay muchísimos lugares donde puedes practicar tu inglés. Ve a un restaurante a comer. Ve a un restaurante donde nadie hable español. Donde sepas que todas las personas hablan inglés, que no hay allí hablantes, que no hay personas latinas. Y de esa manera vas a retarte a ti mismo. Vas a llegar allí como una persona que sabe inglés. No importa que no logres estructurar bien las oraciones, tus ideas. O sea, simplemente, por ejemplo, si quieres solicitar el menú y no sabes decir, can I have the menu? Puedes decir, excuse me, the menu please? Y ya, ya está. Ellos te van a entender y no te van a juzgar. Pero lo que quiero invitarte es que hables inglés desde ya. Que no esperes a tener una gran gramática, una excelente estructura y orden de tus oraciones, de tus ideas, de lo que vas a decir para poder decirlo. Simplemente, lánzate con las armas que tienes y de esa manera vas a ganar muchísimo porque vas a interactuar en el inglés. Y cuando interactúas en el inglés, tu cerebro que habla español como que se aparta. La parte de ti que habla español como que se bloquea, como que se cierra y de esa manera se abre todo al inglés. Si no vives en Estados Unidos, ¿qué puedes hacer? Llámale a alguien por WhatsApp, a alguien, a algún hablante nativo, ya sea o a alguna persona que simplemente sepa el idioma. Mantén una conversación por WhatsApp, habla por videollamada, por Facebook, por WhatsApp. El mundo es globalizado, hay muchísimas posibilidades y tú puedes alcanzarlas. Solo está en que tú te motives, en que tú sepas lo que tienes que hacer y te lances a la batalla. Entonces, este aprendizaje yo lo he visto en mí mismo. Yo he visto cómo he sido testigo de mi aprendizaje, he sido testigo de mi evolución y hoy quería compartírtelo. Así es de que, número uno, observa a los nativos. Observación, observación, de manera consciente, tomando nota de las oraciones que utilizan. Ah, si quieres una lista de todas las oraciones más importantes, ¿sí? Después, una vez que ya las tengas almacenadas en tu cerebro, las vas a sacar como si fueras en armas que sepas disparar en diferentes situaciones. ¿Sí? Conversación, saludo, en el restaurante, para preguntar la hora, para expresar tus estados de ánimo. También te sirven las canciones. Entonces, observalos a través de canciones, canta en inglés, escucha la letra, investiga la letra de las canciones. Y no te preocupes tanto por la traducción exacta, simplemente la interpretación. Es lo más importante. Habla contigo mismo, te decía, en el espejo, en todo lugar, en todo momento. Lee en voz alta. Ahora, leerlo es muy importante, porque al leerlo vas a adquirir muchísimo vocabulario. No te preocupes tanto por la traducción exacta de todo lo que lees. Simplemente una interpretación global. A medida que más leas, más vas a entender. Y a medida que más rápido leas, más rápido vas a hablar. Escribir un texto en inglés. Escribir un texto es poner en práctica tu inglés. Por eso te decía, piensa en inglés. No solamente, no quieras traducir completamente de español a inglés. No lo hagas, te vas a bloquear. Piensa en inglés. Imagínate que ya sabes todo el inglés necesario. Cuando eres niño, tú no te juzgas. Tú no dices, voy a hablarle bien a mi mamá. No, tú simplemente hablas el español que sabes. Y tú piensas que lo estás haciendo correctamente. Por eso ahora quiero que tú pienses que estás hablando inglés correctamente. Que lo que redactes, sepas que está bien. Y tú simplemente hazlo. Hablar con un nativo o con cualquier persona que sepa inglés. Expresar tus ideas. Aquí, lo más importante no es que expreses tus ideas, sino que adquieras nuevas ideas. Que adquieras nuevo vocabulario. Que observes qué es lo que dicen ellos para que después tú puedas usar ese vocabulario. Es un intercambio de ideas, un intercambio de vocabulario. Bien. Amigos, si les gustó este video, por favor, denle un gran like, compártanlo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.